Bienvenidos a la mejor crónica Hermanos, bienvenidos a una crónica en donde fui a la ciudad de Sevilla a presenciar la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna Está lleno Hoy estoy con ustedes para que ganen mi apuesta Yo soy del Barcelona, amigos, pero para ponerle emoción y también disfrutar el juego Le puse la apuesta de que Real Madrid metía dos goles, ganaba una mitad y no hacían gol los dos en el primer tiempo Amigos, hace mucho no he tomado una cervecita, ahorita me la estoy dando Estoy acá con García Borja, ¿cómo están? Ellos también apuestan, ellos también, de hecho por eso las conozco, porque apuestan, ¿hoy traen algo o no? Hoy vamos con la tarjeta aquí ¿Cómo? Más de una tarjeta a cada equipo Yo las dos marcan, me gusta, vota dos Bueno, vamos a ver qué tal, ojalá marquen pero no en el primer tiempo Wow, se están tirando de cosas Oh, ya se puso violento, ¿eh? Aún les suena llevar, aún les suena llevar Tú, también, las dos... Toda otra otra es una, toda otra es una, toda otra es una Toda esta es una, toda otra es una ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! 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 ¡Verga! ¡Hala verga! ¡Si se puso denso, wey! ¡No te pases! ¡Si estoy temblando, eh! ¡Se puso muy denso! o sea, yo dije, no mames, yo no me muevo como dinosaurios o sea, los policías si no me muevo, no me ven y nada, pues no no me tocó putazo, me acerqué a una familia y ya me puse a chupar, así que yo estoy aquí, tranquilo yo ni hice pedo pero bueno se puso denso, se puso muy denso amigos, esto está a reventar, a reventar la verdad de ahí en fuera solamente el tema de los del Real Madrid contra la policía en ese momento y ya todo lo demás estuvo bastante tranquilo la gente emocionada, los de Osasuna queriendo ganar esta copa por primera vez y el Real Madrid queriéndola ganar después de tantos años sin poder tenerla era más gente de los Osasuna que del Real Madrid y creo que con toda la razón del mundo pues este era uno de los partidos más importantes en la historia del club si no me dejan entrar me mato, me mato vamos, vamos, si me dejaron pasar, gracias con el guapo, miren que guapo está este güey gracias buenas tardes caballero ay no mames hasta te salí desviendo bebé gratis si valió la pena el boleto gracias oigan que ya subieron el video el que acabo de subir vean ya está en todos lados ay le pusieron su marca no, ellos lo grabaron a ver si, si, si no mames que estén ahí en los vergazos no puedo enamorarme bebé ahí está ahora el show ya salen a calentar la casa se para, se emociona salen los Osasuna las alineaciones el Real Madrid va con todo menos con Modric vean allá Osasuna y todos con las banderas bienvenidos a la mejor crónica comienza el partido ahí está el pan ahí está el pan claro qué wassino qué wassino financier Amigos, vean, ahí hay una pista de atletismo, pero esto es un área técnica, vean el tamaño, vean el campo, es un campo de fútbol aparte, baila, baila, adiós, calma, calma, atrás, que buenos Vinicius, neta, me gusta, me gusta pa' novio de Kenia, baila, no, me gusta, eh. ¡Oh la madre! ¡Qué paradón, qué paradón! ¡No, no, 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 no! Bien, 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 falta, falta de huevos, eso. Tiro libre para el Real Madrid, se prepara, va directo, sin, ¡Uy, no! ¡La balaza! ¡Cuarenta y tres, cuarenta y tres, vamos! ¡Ah, medio metro! ¡Un gol, un gol, un gol del Madrid y ya ganamos, un gol! ¡Comienza, comienza el segundo tiempo, necesitamos un gol, con un gol ya, con un gol ya lo hacemos! ¡Gol de afortuna! ¡Uy, se metió la gente! ¡Eso nos conviene, la verdad, para que el Madrid vaya a ser enfrente! ¡Por! ¡Y ya se reanuda, se reanuda después de ahí algo raro que está pasando! ¡Ya se reanuda, 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 se reanuda ¡Cobrada! 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 Y ahora los Asuna está callado, está en silencio y con razón, está muy difícil, está muy muy difícil. ¡Oh, la madre! ¡Qué perro golazo que vas a hacer! ¡Oh! ¡Oh, magnífico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cinco minutos para que el Madrid sea campeón! Amigos, soy el amuleto del Madrid. Todas las finales donde estoy, ganan. Todas. ¡Oh! ¡Eso valió, eh! ¡Oh! 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 ¡Eso es suelta! ¿De dónde? Nos vemos en el partido de Manchester City contra el Real Madrid. ¡Va a estar bueno! ¡Y jugando! ¡Eso valió! ¡Eso valió! ¡Eso valió! ¡Eso valió! ¡Eso valió!